Hola, buenas a todos. Vamos a jugar a Battlefield 3. Ya han sacado un nuevo mapa para PC y ya me estoy saliendo de la partida. He conseguido robar un coche lo primero y no sé dónde tengo que ir ni qué tengo que hacer. Al avión. Queremos grabar cómo nos suicidamos en el avión, hombre. Nunca. Ya no. Si se lo han llevado antes del avión. Tranquilo, el avión ha explotado. Ese tanque parece vacío. De hecho, estamos ganando por París, no sé qué está pasando, la verdad. Dios, no, no, no. La culpa ha sido tuya y lo sabes. Este modo es el de conquista, joder, macho. Dios. Lo he esclavado. Era cuestión de tiempo. ¿Todavía funciona? Suba. Me sorprende. Espérate, voy. Espérate, que nos ha quedado un poco de aquí. Mira, voy en la torreta. Ahora sí. Ahora ya no. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el coche? Está ahí. Yo creo que es ese que está hundido. Bueno, qué más da. Vamos, friki. Vamos hacia... Vamos a capturar agua. Ah, ¿qué es esto? ¿Se puede conducir? ¿Y tanto? Pues no, ya no. No te pires. Espérate, el momento es el enemigo. Tenemos un enemigo por detrás. Sí, el gas está... O sea, detrás. Yo estoy llegando aquí. Justo por aquí se ha pasado, vamos. Que bueno, que este es el modo conquista, el modo típico de todos los battlefields, de conquistar las banderas. No el de ir avanzando. El de ir avanzando lo metieron, creo que, a partir del balcón, o algo así. No sé por qué no le mato. O sea, cuelga. Eres un enemigo, ¿no? ¿Lo ves? Mira, aquí hay una torreta. Pues creo que me voy a apropiar indebidamente de ella, a ver si cuela. Ah, pero estás antitanque solo. Yo estoy con un tanque delante, pero bueno. Pues yo me vendría a vivir un tanque ahora mismo. ¡Sí, vamos, torreta contra tanque! Seguro que gano. No veo. Pues, por lo menos no he muerto. Afuera. Algo largo. El caso es que ahí ya la tenemos. De hecho, ah... Me están llevando hasta ahí. Ah, creo que... Ah, la he capturado, se no me cuenta ni dónde está la bandera. ¿Dónde está ese avión? ¡Es avión, hijoputa! Coño, ya me he encontrado el tanque. Y él también a mí. Vale, ya sé cómo... ¿Sabes una cosa? Ya sé cómo han subido muchos puntos. Porque se lo ha cargado este y me ha salido que este se lo ha cargado. Eh... Bueno, voy a salir contigo. Que vamos, que da 800.000 puntos matado de aviones. Iba a salir contigo matado, cabrón. Como en el Play for Free. En el Play for Free también te da... Me llevo el tanque. Ahora cuando respawne, respawnea conmigo que estoy en el tanque que salió justo delante de uno. Ah, vamos, deploy. Sí, estoy en el tanque. De hecho, estoy mirando la... Estoy en la torreta. Macho, no veo una mierda. Tiene la pantalla esta más sucia. Yo veo bien. Desde arriba, claro. Somos comunistas. No tenemos para limpiar, no tenemos para cristasol. Pero no se puede verlo. Vale. No puedo ver tú como se cambiará la posibilidad de aquí. A ver, voy a pasar por aquí por donde... Pues creo que por aquí es donde somos estrellantes. Yo creo que solo hay dos posiciones en el tanque. Paso como en el... Río o en el otro que... ¿Solo hay dos posiciones? No, hay 3 huecos. Acá. Sí, yo lo intento porque tarda bastante en recargar. Hay un tío en la torreta, estoy intentando ir para el tío de la torreta. Eh, hay un tío intentando ir para el tío de la torreta. Hay un tío intentando ir para el tío de la torreta. No, 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 no te muevas. Hay uno debajo. Eh, eh, eh. Ahí, enemiga. Estoy de driver, así lo has matado. Oye, eh, que esto... ¡Vámonos, vámonos! Me estaba yendo, me estaba yendo. No me fijan la vida, como está ahí en una esquina, macho, nunca la veo. ¡Ah, mira, Dios! Nos ha matado un helicóptero. Sí, probemos a manejar un helicóptero nosotros. Sí, seguro que va todo bien. O sea, como en el este. Así tú, ¡ah, qué cojonudo! Eh, eh, está capturada ahora, macho. Bueno, espérate, que ahora la estamos capturando nosotros, estamos ya en el rango de captura. Madre mía, ¿sí? Sí, es verdad, ahí está la bandita. ¡No, qué pasa el coche! ¿Qué más queda? ¿Se ha quedado en la torreta? ¿Se ha quedado en la torreta, el cabrón? No sé. El tío random me está jodiendo. Ahora jodes el coche y no explotan inmediatamente. Ahora... Hay que matar al tío, ¿verdad? ¿Está viendo la torreta de tanque? ¿Quién está conduciendo? ¿Quién está conduciendo esto? No lo sé, yo no. No, Lord of Ages o algo así. Madre mía, esto es... Pero vamos, la bandera es casi ya nuestra. Eh, eh. ¿Viene un coche Z por ahí? ¿O este está disparando random por ahí? Voy a... ¡Viene un coche Z! A ver si le avisa a este tío de que se gire para allá. Creo que se ha enterado. A ver que venga. Oh no, me está bajando el framerate. No, no viene nadie. No, no viene nada. Estaba... Sí, 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 viene. Lo veo yo símbolo. No, se está yendo a tomar culo. Yo no veo nada. Vamos hacia acá. No, está viniendo para acá. Sí, lo bueno es que se ven los símbolos de los coches. Sí, pero cuando los han descubierto algún aliado, eh. Si no, no se ven. Ah, bueno. Yo veía uno que... Estamos en... Defendiendo... Estoy defendiendo con un tío. A ver, que viene aquí. Porque el tío del tanque solo sabe... Moverse para atrás y para adelante. Hombre. Vamos a probar ya el este. Que no lo he conseguido... No lo había probado todavía. Este tanque creo que... Creo que este tanque es enemigo. Sí que lo es. ¡Excelente! No sé. Se han más cuaqueado y han más matado. ¿Qué te parece? Sí. Ataque freeze. Pues mejor un héroe contigo. Vale, yo estoy yendo hacia A lentamente. Vale. Sí. ¿Y sabes lo que estoy viendo ahí detrás tuyo? ¿El qué? ¡Un misil flotante! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dices? ¡Mierda! ¡Tarda la vuelta ya! ¡No! ¡No! ¡Un misil flotante! Ah mira, tiene todavía algún bug gráfico de esto. Estoy viendo pantallicas blancas. De vez en cuando. Ha sido algún parpadeo. Sí. Yo también. Eh, pero... Mejor que tendría que habilitar el V5 o algo así. No sé si lo tengo habilitado. Ah, yo. Eso... Eso creo que era un tanque. ¡Viene para acá! ¡Eh! ¡Es un coche! ¡Me está deslumbrando el cabrón! Me lo he cargado en el vehículo. Pero en la cima me deslumbré. Me he matado. Me he matado al tío. Vale, pues... ¿No era médico? Estaba por ahí en una colina. Yo sí. No sé si vas a llegar. No sé si vas a llegar. Espérate. Sí, sí puedo. Me da igual. Ya puedo respawner contigo. Ya, he respawner contigo. Estaba por aquí. Vale. Justo me he tirado cuando he matado el coche. Bueno, el coche lo has matado tú, creo. He matado al tío que... Al coche, sí. El coche me lo he matado yo. Pero claro, el tío se queda en la torreta y no se muere. Eso jode un montón, chico. Ya, ya. Yo he matado desde la torreta. Este eres tú, ¿no? No. No, estás detrás de otro. Sí que los pone. Ya, ya lo sé, ya. Estoy en la otra... Sí. Tú a mí, sí. Yo a los cuadrón sí los veo. Pero... No sé si es que te lo deshabilitaste. Para todos los demás no los veo con los nombres. A ver, ya estamos en el rango de esto. Es una putada. Coño. Buscarte por aquí campeando la bandera un poco. Un enemigo. No, sí. Acabo de matar a un enemigo. Hombre, pues será la primera vez. Flag... Ah, flag neutralize. Vale, vale. Que me está robando. Y la bandera está aquí. Vale, sí. La bandera ya la hemos capturado. Hay que estar un poco cerca, más o menos. Se captura. La verdad es que te deja de estar bastante más lejos. Puerto, vamos ganando por... 50 puntos, más o menos. No está mal. Bastante. Eh. Joder, mierda. Que... I'm confused. Me mató a los compañeros. Menos mal que es mi freely fight. Si nos quedamos defendiendo un poco, ah. Vale, espérate. Que me parece que estoy... Creo que está viviendo algo muy tocho, eh. ¿Qué crees? Ahí va. Yo lo sé seguro. Sí, no he querido mirar atrás. Ah, no, me está disparando, me está disparando. Ah, era un tanque. ¿Era? Creía que era un elíctero. Muere, cabrón. No me lo he cargado todavía. Eh, pues se está petando. Está con fuego. Ya se que está petando. Le he tirado dos misiles, macho. Y ya, ya debe estar petado. Ya, ahora ya debería estar. Me lo han debido robar. Lo han debido reventar otro. Hostia, ¿qué? ¿Cómo? Me acaba de caer un pepinazo en la cara. Hay otro tanque detrás. Hay otro tanque detrás. Vale, ya. Me ha quedado. Dios, no veo una mierda. Te voy a meterme en la torreta. Eh, no. Estoy en el tanque. Habría que había alguien en el tanque ya. Segundo tanque. Mierda. No recules tanto tú. Toma. Esto ha sido muy burro. Me ha hecho catatum, flum, flum. Mierda. Me ha matado. ¿Te ha matado o qué? Sí, estaba por el tanque. Hola tanque, que no estás muerto todavía. No lo sabía. No lo sabía yo eso. Claro que no. Ahora ya sí. Lleva dos ruptias. Por lo menos. Lo he dejado fresco. Pensaba que lo había matado, pero me había cargado el primer... Oye, ahora viene un vehículo. Bueno, fuera todos de ahí. Quienes matar de la torreta. Mata, 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 mata. Que asco porra. Quienes matar de la torreta ya. Quienes más hay. Hostias. Va a disparar por detrás. Detrás. A mí también. De los dos coches de detrás. Tenemos un aliado ahí, pero no sé yo. Es un camper además. Eh, acaba de venir otro coche embestiendo por ahí gente. Así que... Sí, no, sí. Están viniendo todos hacia A. Vamos a ver si podemos defenderlo. Qué miedo. Eh... ¿Estas dónde se han metido? Ya no puedo respawnear, eh. Ah, como sigue, este está en A. Ah, buff. Yo estoy en D. Yo estoy en D. He respawneado uno que me sabía que estaba en A, pero está en D. Sí. Joder, me a toda la carretera y todo el chaval. Las opciones de un tío en un qué. O esto. La verdad es que podíamos... ¿Estaba la opción de salir uno de tus puntos? Sí, sí. Solo tienes que elegirla. Debajo de los aliados. Vamos hacia B o hacia C. Eh, espérate que están viniendo. Estoy subiendo a la torre esta de camper. Madre mía que lo he matado. No sé, me están bajando... Excelente. Me he tirado de una torre de camper y no me ha pasado nada. Eso no es un bus también. No, si le das dos veces a espacio, saltas el paracaídas. No, no le das. Sí, espacio. Espacio ni... Espacio ni hostias. Yo le he dado directamente para adelante. Bueno, ¿me sigues o qué? Tengo que irme yo solo. Estoy yendo hacia E. No te mudes, verja. ¿Estás yendo hacia dónde? Hacia E. Eh. Ah, ah, ah. ¿Se te he dicho que vayamos hacia B o hacia C? Sí, me voy a dar a toda. Bueno, ya nos veremos. Ahora me he spawneado detrás tuyo. Yo estoy yendo hacia... No, C lo estamos capturando ya. Creo que voy a ir hacia B. Mira, sí, B está... Estoy al lado ya de B. Pawneado detrás tuyo, ahí está. Me estoy metiendo aquí un poco por los matojos para que no me vean. Ah. Ah, gente, pido matojos. No sé, claro. Tengo que hacer por los matojos. Ah. La estoy capturando ya. No tiene defensores esto, eh. Yo también. Ya hay un tanque muy bonito aquí al lado aparcado. Un vehículo. Mira, vamos a agacharnos. Bueno, eso parece que ponen el radar, ¿no? Estoy seguro yo. Ah, sí. Por lo menos nadie viene a B. ¿Capturarla vamos a capturar? Sí, claro. Vamos a capturarla y nos vamos al tanque esto, el vehículo que hay. La actualice. Nada. ¿A ti estás dando 100 por la flag? ¿No te lo dices? No. ¿Qué creo que hay? ¿Estás dando 50? ¿Te has puesto también asistencia? No, creo que no he mandado nada. No, creo que no he mandado nada. Ahora me han dado 100 y 200 por un río. Sí. ¿Qué es esto? Sí, vale. O sea, esto te lo han hecho guay. Al primero que llega la bandera, te dan todo bien. No, sí, se os llega. Elba Company 2. Bueno, y en el 1 supongo, pero... Sí, no. Pero, ¿tú ves aquí un símbolo de un tanque y luego no hay nada? A lo mejor es la torreta esta, a lo que se refiere. No, no, ya estoy viendo un tanque. Venid para acá. A... A... Creo que se refiere a la torreta. ¡Hijoputa de la torreta! Ven aquí. No, no tengo fe ni nada. He matado de la torreta, sí. Vamos. Pero me voy a tumbar aquí como un cabrón. ¿Hacia dónde vamos? No, no. A esperar al tanque. Ah, no. No, ese tanque se ha liado. ¿Qué diría que venía para acá? Pues estaba peleando con alguien, lo que no veía aquí. Ahora, vamos a buscar algún punto. Pues C. C que tiene que estar aquí cerca. Aunque C lo estamos capturando ya, pero no estaría mal defenderlo. Este mapa es todo grande y claro, no me lo conozco, estuvimos perdido yo aquí. Ah, claro. ¿Friki me sigues o no me sigues? Sí, sí, sí. ¿Estás yendo hacia C por lo menos? Sí, yo creo que también. No, espérate. ¿Dónde está C? Estoy yendo hacia acá, a través del río. Ah, no, vale, no. Estoy yendo al revés. Guay, guay. ¿Estás matado? Sí, es que me he encontrado dos. ¿En el río? Estoy en el río. Friki, necesito información. ¿En el río están? Sí, sí, en el río están los dos. Ya lo veo a uno. De hecho, veo a los dos. Mi puntería no es gran cosa. ¿Cómo te están disparando? Uff, he matado a uno justo. A ver si diploid metas tú. Está uno ahí en el árbol, este que he tirado sin querer. Sí, sí, sé dónde está. Sí, me han matado. Ya, 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 muerto. Espérate. ¿Lo has matado? Bueno, ahí por si acaso tiro una granada que no me cuesta nada. A ver, entonces mejor no ir. ¿Qué es esto? ¿Un palo? Sí, es un palo negro bugueado sin textura. Pero al fin de cuentas es un palo. Tenías más matojos cuando... O sea, en mi pantalla estás entre matojos y ya han desaparecido los matojos. Si quieres vamos a ver. A ver, pues venga, vamos. Debe estar a cruzar el río y subir eso. Y está él si no se ha puesto en el mismo escuadrón, macho. Puede haber sido casualidad. ¿Esto se puede hacer en C? Sí, se puede rajar. No, no se puede. Se puede rajar. ¿No era con C? Con 6 sacas el cuchillo y te pones a rajar. Yo por lo menos así es como lo hago. No sé. Player equipos de otra forma, pero... Aquí te lo puedes equipar directamente. Creo que en Player 3 está. Oh, 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 oh. Igual que no puede lanzar. No, sí. Tienes que mantenerlo pulsado. Es un tank que me está disparando. Sí, no sé. Estoy viendo también contigo. Así va, muero. Qué coño me acabo de tirar vida. Bueno, no... Vamos a un coche blindado, pero vamos que... No lo veo ya. No, no, no. Mejor que no lo veas. Bueno, sigamos. Sí. Hombre, mejor, ¿no? Tengo lanzamisiles. Me lo puedo cargar con un poco de esto. Que eres ingeniero, ¿verdad? Sí, me coge ingeniero a postica. Ya no. Ahí va. Oye. ¿No querías tanque, friki? Sí, lo sé. Toma, aquí tienes uno. No. No, no. Lo he visto. Esas ráfagas solo podían ser claramente de un tanque. Muere, cabrón. Sí, tan follado. Casi me lo cargo. De hecho, el segundo misil creo que ni le ha dado. Me cago en todo. ¿Dónde está? Red deployment. Es que me ha partido. Pasas por ahí corriendo y tienes un tanque al lado y no nos hemos dado cuenta. Pues me pondré en Forest cerca de... Bueno, sí. Sale en Forest. Sale en Forest. Yo respawno en ti. Que como no sé dónde está cada cosa... Sí, Forest está cerca de... No sé si Forest está cerca de... Joder, macho. En serio. Me pongo a grabar. No me llama nadie hasta que me pongo a grabar. Es una cosa... Ahora me voy a meter un corte y luego volveré. Era Tini. Decía que quería sexo oral contigo. Entiendo. A ver, mira, me encontré un tanque ahí. Yo solo te digo que están atravesando la barrera un montón de gente. Sí, puede ser. Hay muchos objetivos. De hecho... Ven aquí. Ah, me he cargado un tanque. Míralo por el lado bueno. Me he cargado el tanque. Ah, enemy down. Sin verlo ni hostias. Escojonudo. Que me vas a capturar D. ¡Dios, los frames! Yo estoy intentando ir a por D. No, que diga. Estoy defendiendo C, pero es que... ¡Hostia, señor coche! Los frames no quieren, tío. Me ha atropellado. ¿Eso es un enemigo? Sí, sí que lo es. Sí, sí que lo es. Estoy a uno de vida, literalmente, friki, te necesito. Tírame una cajita, tírame una cajita, tírame una cajita, tírame una caja, quiero decir, de vida. ¿Qué pasa? ¿Eres médico? Que parece que no te acuerdas. Sí, mierda. Pues ya he muerto. Ya lo veo, ya. Lo he visto todo. Es que había dos tíos... 49 le he dejado de vida que me ha matado. Eh, ahora me estoy recuperando de vida. Tanto, vas y... ¿Me has tirado caja? Mejor... Mira, que me conduce ese. Bueno, toma una caja. Sí, tíramela, por amor de dios. Ahí estás. No estás nada vivo, ¿no? Eh, de repente C es más suyo que nuestro. Y tanto. Tal vez hay solución de tirar dos misiles. Hay alguien por ahí que... Creo que están los ojos de ahí. Nos lo he matado. ¿Para qué quiero ir a uno? ¿Ahora los árboles? Hay un tío de camino. Tumbado como un hijo de puta. Que no sé por qué no los mato. Joder. Ah, hostia, una grada. Esquivaron de varios lados. Cuida, cuidao. Una grada que la acabo de... Ah, ya no, sí, no, sí. Ya no la voy a esquivar. Coño, no sé dónde va. Con los frames así, macho. Teníamos que haber bajado. Aquí arriba no estábamos bien. La verdad yo no veía nada. Si tuviera mirilla en el arma, macho. Pero es que no tengo subida a la clase esta aquí. Yo tengo mirilla y no les, macho. Es que... No les hago una mierda. Voy a respawnear en hilltop. Voy a respawnear en hilltop. Friki, ¿te vienes conmigo? Eh, sí. Si esto lo deja. Eh, de hecho es... Porque les ha cambiado de Egipto a R de B. En C está todo el mundo. Así que yo creo que si hagamos un rodeo por D o algo así... En C... Espera un momento. Desde aquí podemos... D lo estamos capturando. Vamos a C. Vamos a C. Ah, si fuera campero, macho. Esta zona para C sería la polla, la verdad. Vamos al río. Sí. Yo estoy en el río. Ahora mismo. Ahora me tiras saludando, que me he metido una hostión. Pues... El coche. Tíralo, tíralo, tíralo. Tú tira a la caja. Tira a la caja, tira a la caja. Tira a la caja, tira a la caja. Sí, sí. Es usted. Salud, que nos juremos un poco. Que estamos más saludables. Pero tú sí te has metido una buena opción. Sí, me he metido una hostia. Por lo que veo 80, significa que te has dejado irte. Qué fresco, eh. Sí, sí. Aquí lo estamos capturando ya. No hace falta que nos aventremos mucho más dentro. Cuidado, cuidado. Porque aquí estamos muy abiertos. Solo de disparicos. Solo de disparicos se me han dado. ¿Te han dado? ¿Dónde? ¿Por dónde? ¡Oh, oh! ¡Corre! Estaba tumbado, o sea que... ¡Eh! Está en el río. Sí, lo sé. Por la dirección de las balas lo ha buscado. Qué grango es ese, tío. Un grango que parece una dinamita, ¿sabes? Bueno, voy a espawnear detrás tuyo. Tiene una armada así al vuelo. Bueno, pues vamos hacia D, ¿no? Hacia E, quiero decir. Vamos hacia E. Venga, ahí está aquí en toda la punta. A ver si lo capturamos. Porque me he quedado con las ganas antes cuando nos ha matado el tanque. Espérate, me ha matado un tío que no sabía si era mío. ¡Joder! No, tres. Hasta que me ha disparado. Y le he dejado ya a 75. ¡Mierda! El tío con el símbolo de la dinamita. ¡Tenemos dos tanques! El nivel 38 parece un rango de dinamita. Cada cual más borracho que el anterior, pero dos tanques. ¡Joder! ¡Joder! Y un tío. Y me ha matado el tío. ¡Freaky! ¡Venga a mi muerte! ¡No! ¡Mierda! Está campeando con una magna. ¡Pero han hecho catapum, fun, fun! ¡Mandy para un tanqueazo! ¡Joder! Para no fallar. Forrest, voy a responder. Forrest, qué demonios. Ya cambio. El tanque ha petado. Sí, pero alguien más hay. Me acaba de matar con un magna. Está por ahí y en la roca rankeando. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que hemos perdido ya. ¿Hemos perdido? Pensaba que íbamos ganando. Sí. ¿Qué va? No me he enterado. Oye, he quedado segundo. Me he quedado séptimo. He quedado segundo. ¿Pero segundo? Eso dice muy malo de vosotros, todos los demás. Sí, la verdad es que sí. Para que quede yo segundo, más lo tienen que hacer los aliados. ¿Qué? ¿Un rango de peta? ¿He petado un tanque yo? Yo seguro que sí. No sé, me han dado un logro de petar un tanque. No sé, me han dado un logro que no me ha dado punta. No, pues me estoy a mí, yo. Yo creo que te lo he dejado a ti a uno. He quedado segundo con 5-7, así que imagínate. Claro, que es que hemos capturado todo esto. Claro, nos hemos hinchado a punto de eso. Has matado tú más que yo, freaky. Madre mía, felicidades. Es que cuando voy a matar, en vez de a curar con hibibayas así, es que se me ha dado mucho mejor así. Ya, pero ahora estás en una oscura nunca. Porque va toda la gente excepto los mapas infinito. Yo este mapa, este mapa sí que no me lo sé. Este mapa es muy grande. Claro, pues eso te digo. Este mapa es mucho más difícil de aprendérselo uno. Esto grande no, pero sí que te lo aprendes al final. No. 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 No.